La Universidad de Costa Rica se acercó a varios centros educativos del país con el objetivo de fortalecer la equidad y la movilidad social a través del nuevo Plan Piloto Habilidades para la Vida. Gracias a este novedoso proyecto educativo, 180 jóvenes de un décimo año de Sarapiquí y Nicoya fortalecen sus destrezas de lectura, expresión verbal y su racionamiento lógico-matemático. El Plan Piloto Habilidades para la Vida es una iniciativa de la Rectoría, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de la Facultad de Educación. Que pretende brindarles a estos estudiantes las herramientas cognitivas básicas para enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana. Hoy hemos reunido a todos los estudiantes de un décimo año de estos centros educativos acá en la sede de Rodrigo Facio para continuar con las sesiones de trabajo en desarrollo de habilidades cuantitativas y habilidades de manejo del lenguaje. Pero también para que conozcan nuestra universidad, para que puedan conocer la sede. Hemos organizado actividades alrededor de decisiones vocacionales con ayuda del personal de la oficina de orientación y los muchachos están muy entusiasmados, dicen que no se quieren ir. El plan se complementa con sesiones de orientación vocacional por medio de las cuales los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades con el objetivo de que en un futuro puedan tomar decisiones informadas. La joven Yasmín Aguilar, estudiante del Colegio San José del Río, es una de las beneficiadas de este plan piloto. Es muy importante para todos los estudiantes. Es más, si todos los estudiantes del país pudieran tenerlo, sería algo muchísimo mejor. Así las personas que creen que no pueden entrar, tendrían como más esperanza de poder entrar a la universidad. Al igual que Yasmín, los jóvenes Merlin Gutiérrez López y Walter Aguilar Jiménez, estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, manifiestan que esta experiencia los ha ayudado a desarrollar sus habilidades de socialización y de análisis. A través de este programa he aprendido especialmente la descripción, lo verbal en español. En la área de matemáticas he aprendido el razonamiento lógico más rápido en los problemas. Ya tengo cómo calcular bien todo. Es una experiencia muy bonita. Llegas a conocer la universidad. Algo que en un futuro próximo vas a venir aquí y ya conoces un poco más. Las carreras, los conocimientos sobre las carreras, te dan apoyo para escoger la carrera. A través de ese plan piloto, estudiantes de la escuela de formación docente se convierten en tutores y ayudan a los colegiales. Ha sido una experiencia muy bonita porque ellos se han ido acomodando muy bien a la metodología de trabajo desde que iniciamos. Y el proceso se ha evidenciado más que todo en esta etapa, digamos, donde ellos ya están más sueltos en razonar y argumentar las ideas cuando resuelven los problemas. Entonces, se da una interacción muy bonita en el aula porque ellos se volvieron muy participativos. Como parte de las actividades del plan piloto, estos estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca el campus Rodrigo Facio y las carreras que ahí se ofrecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!